El líder de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido contra el nombramiento del secretario general del Partido Comunista de España, PCE, Enrique Santiago. Como secretario de Estado para la Agenda 2030, a quien ha acusado de soñar con asesinar a los reyes. Han hecho secretario de Estado para la Agenda 2030 a un comunista, representante de las FARC, que sueña con asesinar a los reyes. Lógicamente, necesitan a un profesional para implantar una agenda totalitaria, ha dejado escrito en un comentario en Twitter. A su vez, ha censurado que en la pasada Asamblea Federal de IU, que reeligió como coordinador de la formación al ministro de Consumo Alberto Garzón, interviniera entre los saludos de otras formaciones políticas, y miembros de la sociedad civil y coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi. Y por eso Otegi, el secuestrador, está tan contento con los partidos de este gobierno, y une su suerte a la de, Pedro, Sánchez. Me parece bien, todos al banquillo, que esa es la única suerte que van a tener, ser juzgados en un Estado de Derecho y no en una de sus checas, ha lanzado Abascal. Santiago, que es diputado en el Congreso, y ha ejercido como portavoz adjunto de Unidas Podemos, reemplazan la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y Onel Arra. Que se convierte en la nueva ministra de Derechos Sociales con la salida del Ejecutivo de Pablo Iglesias para ser candidato a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Santiago es abogado, miembro Izquierda Unida y en el ámbito de Podemos está considerado un dirigente muy próximo a Iglesias y a la nueva vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz. Respecto a su militancia en el PCE, ha formado parte del Comité Ejecutivo del PCE desde 2008, y en 2018 fue designado Secretario General de la Formación, en sustitución de José Luis Centella. En el ámbito internacional fue uno de los negociadores por parte de las FARC en el proceso de paz con el gobierno colombiano para terminar con este conflicto. Como abogado ha ejercido la acusación popular en casos, como la muerte de José Couso o en el caso Barcenas. También ha sido miembro de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR.